Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este panel que vamos a tener hoy, conversación que vamos a tener con Valentí Aconcia, consultor de crowdfunding y lo que vamos a tratar de hablar hoy es precisamente de eso, de este mundo de micromecenazgo barra crowdfunding en el rural y a intentar solventar pues todas las dudas que tengan, aprovechen hoy para fogearse y poder preguntarle a Valentí, que es un experto, ahora nos hablará él con más detalle, pero bueno, es un experto con un bagaje espectacular y seguro que tiene un montón de cosas que ofrecerles para resolver todas las dudas que tengan, pero antes le cedo el paso a mi compañera Elsa Rodríguez para que nos comente un poquito, pues bueno, quiénes somos y por qué están hoy aquí en este panel de Pueblos Remotos. Gracias, bienvenidos, qué ilusión ver caras conocidas, ver caras nuevas también, tanto para los que no nos conozcan todavía, Carlos y yo somos los fundadores de Pueblos Remotos, Pueblos Remotos es un emprendimiento social con el propósito de reactivar los entornos rurales, queremos que los entornos rurales sean lugares llenos de oportunidades y esto lo hacemos pues empoderando a los emprendedores rurales y dando visibilidad a estos entornos. Organizamos experiencias llevando pequeños grupos de teletrabajadores, de mujeres emprendedoras, de estudiantes, de lo que nosotros denominamos talento digital a estos entornos y los conectamos directamente con la comunidad local, con la comunidad de emprendedores rurales con los que colaboramos. Entonces, precisamente en este contexto fue donde se nos ocurrió invitar a Valentí, porque sabemos que muchas veces cuesta dar esos primeros pasos a la hora de emprender por falta de financiación, por falta de ayudas, gente que tiene ideas muy buenas cómo llevarlas a cabo. Entonces, bueno, un poco para darles el contexto, pero ya no nos enrollamos más y le queremos dar la palabra a Valentí. Valentí, si quieres presentarte brevemente y sobre todo contarnos, porque a lo mejor no todo el mundo sabe que es esto del crowdfunding, del micromecenazgo, es lo mismo que crowdfunding. Así que si quieres contarnos un poco sobre eso y también presentarte brevemente. Perfecto. Gracias. En primer lugar, gracias por invitarme a este foro tan interesante para mí, porque normalmente, y también digo desgraciadamente, el crowdfunding se asocia o bien a tecnología, proyectos startup escalables que crecen millones, o bien a arte y cultura, ¿no? Pero no es verdad. Realmente tenemos un amplio abanico de proyectos que pueden disfrutar del crowdfunding. Yo siempre digo que no es el qué, es el cómo. Es decir, que no hay una categoría mejor que otra, pero sí hay enfoques mejores que otros para plantear estas campañas. Como decíais, soy un constructor en la materia desde el año 2011. Lo que ocurre, y Carlos lo sabe bien, es que mi primera parte de carrera profesional fue montando una plataforma. Por lo tanto, soy consultor porque llevo ya 378 campañas asesoradas y 6 millones de euros con mis clientes, pero tengo un conocimiento del crowdfunding también desde el punto de vista de emprendedor, porque monté una plataforma y conozco cómo funcionan las plataformas, qué problemas tienen y no solo los problemas que he podido solucionar con mis clientes durante todos estos años. ¿Qué significa ser consultor de crowdfunding? Y así entramos un poco en materia y, como bien me preguntabas, entramos también a hablar qué es y qué no es el crowdfunding. Un consultor lo que hace, y yo lo defino muy fácil, cada vez intento con la edad definir las cosas más simples, es ayudar a la gente a lanzar proyectos. Pero lo que ocurre es que el crowdfunding se asocia a financiación y tiene mucho más protagonismo del que podríamos asociar una herramienta financiera. Nos sirve para validar un proyecto completamente. Yo siempre digo que valida el marketing mix al completo. Producto-servicio, precio, canal de venta y comunicación. Y eso es que me atrevo a decir que no hay ninguna otra herramienta que lo permita. Sí que puedes lanzar un proyecto y ver qué pasa, pero eso no es validar con un riesgo reducido. Y el crowdfunding, como veremos, te permite eso. ¿Cómo? Entraremos en materia y veremos qué diferentes modalidades, pero la más usual y la que seguramente usaréis se llama crowdfunding de recompensa, en la cual lo que haces es esencialmente una preventa. Es decir, vendes anticipadamente tu producto o tu servicio. Es decir, podemos estar hablando de vender unas gafas o de ofrecer tickets para un restaurante, por poner un ejemplo. O de cursos de formación online, lo que os imaginéis. Vendemos anticipadamente y ¿cuál es el tema? Que mientras tú no recaudes lo que tú te fijes y no vendas las unidades de tu bien que tú digas, no se va a producir nada. Por lo tanto, ese sistema todo o nada lo que te permite es validar. Si la gente te lo compra al precio que tú dices, por el canal que tú dices, que será online y con la comunicación que tú haces, ok, seguimos adelante. Y si no, no. Y no es malo tampoco porque un no significa, hey, tengo que rebobinar, ver en qué parte de mi marketing mix me he equivocado y darle vueltas. Ya para acabar, vamos un poco más allá y entramos fuertes. No solamente validas el marketing mix, es que lo validas todo. Validas tu equipo, validas el área de operaciones, validas los envíos si son productos físicos a domicilio. Imaginaos, por ejemplo, una cesta ecológica que la vendemos a domicilio refrigerada. Evidentemente tendrás que tener toda la logística preparada para cuando acabe tu campaña de crowdfunding con éxito entregarla a tus clientes. Así que validas absolutamente todo tu plan de negocio en una acción que, repito, reduce riesgos porque solamente vas a tirar para adelante el proyecto si llegas al mínimo número de unidades de ventas que tú necesitas. Y ya sabemos que a veces en esto de emprender se confunde facturar con tener beneficios. Yo a veces digo, no sé qué pasó en primero de carrera, si la gente no estaba atenta o qué, pero todo el mundo habla de facturación y poca gente habla de beneficios. Y para mí un negocio sostenible es un negocio que puede pagar las facturas, no que ha levantado dos millones de euros y no ha llegado a punto de equilibrio. Ah, pequeño detalle, ¿no? Tienes pérdidas. En fin. Y hasta ahí mi breve introducción. Genial, Valentín. Sí, como bien decía, pues bueno, tuvimos la suerte de conocernos. Yo conocí a Valentín precisamente aventurándonos en el mundo este del crowdfunding. Él ya estaba y yo entré por allá del año 2003 o 2014 para conocer aquello. Has dado como esta breve introducción un poco y explicándonos para quien no estuviera ubicado o no supiera, pues, qué es esto del micromecenazgo, el crowdfunding, si es lo mismo o no es lo mismo. Pero no sé si quieres profundizar un poco más en qué hacías antes o si toda la vida te has dedicado a esto del crowdfunding y cuál fue este trigger, este por qué empezaste tú en esto del crowdfunding, qué fue lo que te llegó a decir, oye, pues esto es interesante, voy a tirar por aquí porque vamos a reconocerlo. O sea, yo así que tengan como título laboral o como rol profesional o consultor, consultor de crowdfunding, te conozco a ti y a pocos más. Correcto. Y es un tema que comentábamos en la previa, el tema del tamaño del crowdfunding en España, que no podemos caer en el error de pensar que el crowdfunding está igual en todo el mundo. No es verdad. Tú cruzas los Pirineos y en Francia tenemos un multiplicador de 4,8, si no me falla la memoria. O sea, 4,8 veces más grande el mercado francés que el español, cuando en población no es lo mismo. ¿Por qué está pasando esto? Por muchos motivos. Pero sí que es verdad que es un poco osado dedicarse al crowdfunding en España, pero yo tengo la ventaja, entre comillas, de que empecé al principio de todo, cuando había mucha gente metiendo en el mundo del crowdfunding porque todos nos pensábamos que realmente iba a ser un antes y un después. Con el tiempo ha habido algunos frenos a que el crowdfunding se desarrolle en España. Y esto es un tema que es importante tratar porque lo que es arriesgado como emprendedores que sois es equivocadamente pensar que el crowdfunding no es útil porque se usa poco en España. No, se usa poco en España porque la gente no lo conoce y porque la gente no le ve el potencial y porque tampoco tiene el apoyo que debería tener a muchos niveles. Por ejemplo, legislación, institucionalmente, etcétera. A partir de ahí, yo empecé, yo primero estuve trabajando nueve años, acabé la carrera nueve años como ejecutivo de cuentas en Mediaset. O sea, que nada que ver con el crowdfunding. Pero ¿qué pasa? Mi hermano se dedica al cine y en una de estas, hablando, hablando, me habló de Verkami. Empecé a investigar y descubrí Verkami y descubrí Kickstarter, que fueron mis dos primeras revelaciones en el mundo del crowdfunding. Y vi una cosa muy curiosa, que es que los proyectos allí salían adelante tanto si eran totalmente emprendedores como si eran proyectos totalmente, digamos, culturales. Y me sorprendió mucho que fuera una herramienta tan versátil. Es decir, que te encontraras un disco de música, una obra de teatro y un reloj inteligente, un smartwatch o una impresora 3D. Y ahí fue cuando hice la conexión. Y dije, ostras, este sector es muy interesante porque es ayudar a la gente a lanzar proyectos. Y es algo que siempre a mí me ha motivado. Y a partir de ahí empezó mi emprendeduría en el sector del crowdfunding. Ya digo, primero como plataforma y luego como consultor al cabo de tres años y medio de esta plataforma. Genial, Valentín. Gracias por esa introducción. Y ahora ya, si quieren, vamos entrando más en materia. Siéntanse libres de preguntar en cualquier momento. Carlos y yo tenemos algunas preguntas preparadas, pero pueden preguntar siempre que quieran. Entonces, la primera pregunta, Valentín, con respecto a las campañas de crowdfunding, ¿no? O sea, ¿cuáles son las reglas que tú dirías que son más importantes antes de lanzar una campaña de crowdfunding? ¿Cuáles serían esas que tú destacarías? A ver, hay mucho para hablar aquí porque yo tengo las 20 reglas de oro del crowdfunding, que fue mi primer libro sobre la materia. Pero al final lo importante, y me gusta explicarlo así, es ver la metodología en fases. Yo trabajo en cuatro fases, que es fase de planificación, de precampaña, de campaña y de postcampaña. Entonces, en fase de planificación, tú lo que te planteas es, me hace falta este número de ventas. Por ejemplo, 100 ventas, 5.000 euros de recaudación. Aproximadamente, este sería una contribución media de 50 euros para, pongamos por caso, unas zapatillas o una cesta de productos ecológicos. En segundo lugar, ¿cómo lo vendo? Diseño la campaña al completo, es decir, planteo lo que es el texto, hago un vídeo de campaña, cosa que es súper importante, porque un vídeo de campaña al final lo que nos va a dar es la forma de comunicar correctamente lo que estamos haciendo, que es una campaña de lanzamiento. Y muy importante también, defino lo que llamaremos recompensas. Esto en una campaña de recompensas. Que equivocadamente a lo que la gente se piensa no son regalos a cambio de una donación, sino que deberían ser productos. Si hablamos de cesta ecológica, yo le pongo un precio a la cesta ecológica con un peso determinado. Y es lo que vendo anticipadamente. A lo mejor le pongo un descuento, a lo mejor no. Entonces, a nivel de reglas, lo primero es situarse en fases y empezar definiendo toda la propuesta de valor en tu campaña de crowdfunding. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí viene un punto crucial que es el tema del objetivo de recaudación. Si tú pones un objetivo que, digamos, excede lo mínimo que necesites para lanzar tu proyecto, te equivocarás. ¿Y por qué te digo esto? Porque una campaña cuanto antes llega al 100%, mejor funciona. Es decir, una campaña tiene el mismo efecto que el efecto de una cola en el cine. O mira, por ejemplo, la película que se estrena hoy, no, mañana, Dune 2, Dundos, Dundos, que ya están haciendo un montón de promo y la gente está loca por ir a verla. Esto es una estrategia del poder del 100, que digo yo, ¿no? Van a llenar las salas porque todo el mundo va a ir a verla y eso genera todavía más demanda. Pues en crowdfunding pasa igual. Si llegas rápido al 100%, tienes más demanda, no menos. Porque recordemos, esto no es una herramienta de financiación, en realidad. Es una herramienta de venta. Dicho esto, cuando fijamos un objetivo, tenemos que cubrir la producción del bien en cuestión, el envío a domicilio, las comisiones asociadas, porque hay comisiones en una plataforma, los impuestos y, para acabar, un margen de seguridad. Y solo eso. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando la gente llega y dice, ah, como a mí me han dicho que el crowdfunding es financiación, 10.000 euros para pagarme el marketing de dos años, los sueldos de dos socios, los ordenadores de las oficinas y, pero, ¿qué es esto? ¿Crédito Cofidis o una campaña de crowdfunding, no? Y empiezan los problemas. Meten objetivos de 20.000 euros y no llegan. Cuando, si tú vas ahora a kickstarter.com y miras las campañas que mejor van, son campañas con objetivos de 3.000, 4.000, 5.000 euros, que muchas veces tienen un trabajo detrás y hay inversión. Es decir, no son proyectos que, para hacerlo todo, solamente necesitan 5.000 euros. A lo mejor tienen un desarrollo del 90% que lo han trabajado sus emprendedores, pero les falta un 10% final. Y dicen, antes de lanzar un producto y producir la cesta o producir las gafas o producir lo que sea, sin saber si lo voy a vender, hago una campaña de crowdfunding y acabo de validar, para tener menos riesgo. Porque al final, ¿cuántos emprendedores conocéis, que seguro que conocéis, que tienen un stock de producto enorme y no lo han conseguido vender? Esto es directamente game over. Ya te puedes dedicar a otra cosa y a lo mejor te quedas con deuda y te tienes que ir a buscar trabajo porque no puedes emprender. Es evitar ese riesgo que tienes. Así que, repasando reglas, planificar, que sería la fase 1 en la que yo me centro mucho con los clientes un mes, mes y medio, y también fijar un objetivo viable. Pero a la vez, lo más bajo que puedas. No poner por poner, sino centrarte en lo que es validar tu propuesta de valor y la venta de tu producto o servicio. ¿Dudas? No, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Bueno, no es una pregunta, pero está haciendo un comentario que a lo mejor Valenti quiere... Vale, me acaba de saltar. Vale, sí, nos dice Alejandra, perdón, que es que no me había saltado en el chat. A mí lo que más me ha costado ha sido diseñar las recompensas porque nos ofrecemos un servicio relacionado con infancia y tuve casi que inventarme cosas para poder llevarlas a cabo. No sé si quieres añadirle algo a Alejandra. Claro. O sea, básicamente era eso, que lo que yo ofrecía, o sea, el proyecto que yo quiero financiar es un servicio muy relacionado con un público y, claro, yo no sabía exactamente cómo enganchar a las personas adultas o a las personas... O sea, cómo engancharlas al servicio que yo ofrecía. Es muy buena tu pregunta porque fíjate que en el fondo de tu problemática, que es la que tiene mucha gente, lo que es una manera de concebir el crowdfunding que bajo mi punto de vista y en mi experiencia profesional no es correcta. Porque si tú piensas el crowdfunding como financiación, tú ya entras a pensar en recompensas para compensar a la gente que te ayuda. Y ya estamos en una sucesión de razonamientos que ya no se aguantan, ¿no? En cambio, si dices, vamos a rebobinar. Yo ofrezco un servicio, ¿vale? Pues lo que tengo que ofrecer en mi campaña de crowdfunding es el servicio. Como lo estoy lanzando, le meto un descuento. Digo, oye, la gente que me apoye primero tiene un 20% de descuento o un 30%. Las primeras, 100 personas. Y es básicamente eso. Te enfrentas a la realidad que muchos emprendedores no se atreven a enfrentarse, que es, tengo que ver si puedo vender esto. Hay gente que en lugar de hacer eso se dedica a conseguir rondas de inversión. Bueno, cada uno se dedica a lo que quiere. Pero es mejor intentar vender lo que tengas entre manos y ver si realmente puedes vender o no. A partir de ahí ya vendrán rondas y hay que venir, ¿no? Genial. Espero que Valentía haya respondido a tu pregunta, Alejandra. Y ahora, comentabas todas estas reglas o cosas previas o cómo se dividen las diferentes paces de una campaña de crowdfunding. Voy a aprovechar yo que, bueno, un poquito del tema para con la siguiente pregunta, ¿no? El que hay que tener en cuenta durante el tiempo que tenemos activada nuestra campaña de crowdfunding porque sé que además hay varias cosas, ¿no? El cómo vas manejando, como bien decías, la comunicación de una campaña, el marketing, los tempos, ¿no? La famosa forma de U que suelen tener este tipo de campañas, este tipo de cosas. Una vez que ya hemos analizado, que hemos preparado nuestra comunidad diciendo que vamos a lanzar nuestra campaña, que es importante intentar alcanzar ese 100% lo antes posible, ya lanzamos, ¿no? Lanzamos mañana, empieza la campaña durante esos X días. Coméntanos tú con más detalles que dura la campaña. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que gestionar eso? Muy buena. Has, en tu pregunta introducción, ya has mencionado un punto clave que es la pre-campaña. Si bien la fase 1 que hemos visto hasta ahora es planificación, la fase 2 es pre-campaña, que es una serie de acciones que se hacen antes de lanzar. Y esto lo comentabas muy bien. ¿Por qué? Porque como las campañas funcionan bien cuando llegan rápido al 100%, nos interesa que el día 1 haya gente. ¿Y cómo conseguimos que el día 1 haya gente? Anticipando lo que vamos a ofrecer y consiguiendo, yo intento siempre conseguir correos electrónicos de personas interesadas en esa oferta. ¿Por qué lo hacemos así? Porque aquí tenemos una segunda, digamos, problemática asociada a cómo entendemos el crowdfunding, que es que la gente se piensa que las plataformas, que son las páginas web donde tú subes tu campaña, hacen un trabajo de difusión de las campañas, cosa que es completamente falsa. En primer lugar porque las plataformas más grandes como Kickstarter tienen 3.000 campañas cada mes, por lo tanto es imposible materialmente que estén haciendo difusión de todos los proyectos. Y en segundo lugar, porque tampoco es su función, son herramientas como lo es Facebook, Instagram o TikTok para que tú puedas comunicar y conseguir tu audiencia con tus acciones, no con las de TikTok e Instagram. Esto es exactamente igual. Por eso es tan importante una pre-campaña. En esa pre-campaña ya empieza la parte dura, que es a quién le comunico y cómo le comunico mi producto para conseguir visitas en una página web y de esas visitas pasar a correos. Porque también hay otro problema aquí que es la digitalización de los emprendedores. Tenemos la errónea concepción de que internet facilita las ventas. Siempre nos han vendido este cuento, al menos para la gente que nunca ha vendido online. Cuando te pones a vender tu producto online te das cuenta de que no es así. Es muy complicado vender online. No digo que sea más complicado que vender en una tienda, para nada. Como mínimo tienes menos costes, que ya es mucho. Pero el acto de vender no es fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es que tenemos que hacer un plan de marketing completo. Es decir, pensar en cómo lo comunicamos, a través de qué canales. No solamente redes sociales, también email, también whatsapp o mensajería directa, también notas de prensa. Toda una serie de políticas a comunicar y contenido también. Tenemos que decidir qué contenido hacer. Hacemos un podcast. Por ejemplo, ahora hablábamos un podcast de educación o un podcast de educación infantil. ¿Sería mi contenido para llegar a mi público? A lo mejor sí. O a lo mejor un videoblog o a lo mejor vídeos en TikTok. Pero tengo que ir pensando en eso e ir creando esa comunidad antes de lanzar tu campaña. Pensad que yo de media tardo tres meses en lanzar una campaña. Tres meses. De promedio. ¿Por qué hago este trabajo previo en la precampaña? Y ahí ya empieza un trabajo de difusión y de medición. Que es otra cosa que hacemos los de marketing. Que la gente se piensa que los de marketing vendemos humo y ya está. Bueno, a lo mejor vendemos humo, pero tenemos que estar con las métricas igual. Que es, ¿qué pasa en mi web? ¿Cuántas visitas? ¿Cuántas conversiones? ¿A través de qué fuentes? Todo esto lo tenemos que hacer. ¿Y qué ocurre en crowdfunding? Que se mete mucha gente a lanzar campañas y no tiene este background de conocimiento. Nunca lo ha hecho en su vida. Es más, es gente que a lo mejor no ha vendido nunca online. Y esto ya es brutal y lo podéis ver vosotros mismos. Es gente que a lo mejor no ha lanzado nunca una campaña. Es su primera campaña y no ha contribuido nunca en ninguna campaña. Y se meten a hacer una campaña de crowdfunding sin haber contribuido nunca a ninguna campaña de crowdfunding. Dices, bueno, no sé yo si vas a saber los pasos que va a seguir tu cliente. Porque no lo has hecho ni tú mismo. Y esto ocurre un montón. Entonces, sabiendo un poco todo esto y sentando las bases, sí que te vas a la campaña con una base sólida. A partir de ahí, normalmente, pensad que yo tengo una ratio de éxito del 80%. 8 de cada 10 clientes míos llegan a objetivo. Pero porque trabajo con esta metodología. Normalmente en una plataforma como Kickstarter ahora están en una tasa de éxito del 41%. Porque la gente se estampa debido a que no hace nada antes de lanzar la campaña. Y eso es un problema. En la fase de campaña hay que continuar con esta estrategia de comunicación y medición de resultados. Y sí que hay algunas cosas específicas de la campaña que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, responder a comentarios de la gente que va comentando. Hacer actualizaciones que es como un blog donde vas comunicándote con lo que está pasando en la campaña. Atender a posibles cosas que tengas que cambiar o modificar en la campaña porque no se entiendan bien. Pero ya es como una continuación del trabajo que has empezado durante la pre-campaña. Genial, Valentí. Gracias por esa explicación. Y luego, claro, estabas definiendo muy bien las fases. Y también hay otra fase, ¿no? Que es la post-campaña. Sí. ¿Nos puedes contar un poco más que se debe tener en cuenta en esa post-campaña? Para mí, yo te diría que la mayor problemática del crowdfunding, la gente lo que te va a decir es que la mayor problemática es que las plataformas no funcionan o que muchos proyectos fracasan. Pero la mayor problemática para mí es proyectos que recaudan y no entregan. Esto pasa. Y esto precisamente lo acabas de apuntar tú. Es la post-campaña. Es decir, si tú no has hecho bien los cálculos de tu objetivo de recaudación o, sobre todo, y muy importante, no has puesto el precio adecuado en tus productos, vas a pringar cosa fina. Perdonadme la expresión. Porque imaginaos, por ejemplo, que esto pasa mucho, ¿eh? Descuentos del 50% para lanzar algo. Si mis gafas tienen que tener un precio de 900, bueno, de 100, y las vendo a 50, es que ya estoy cometiendo un error de base en el marketing mix, que es estoy validando mi producto a un precio que no es el que yo necesito para que eso sea sostenible. Por lo tanto, ya la estoy liando. Luego voy a sacar el producto, no podré venderlo a 100 y mi proyecto no será sostenible. Y pasará un poco lo que decías tú, que a lo mejor no soy capaz de entregar lo que he vendido y, más aún, es posible que mi proyecto no aguante ni uno o dos años. Porque como estoy vendiendo por debajo del precio que debería tener, mal. Y esto pasa un montonazo. Hay errores en fijación del objetivo y errores en fijación del precio, sobre todo, que hay problemas. Además, se le añade problemas con proveedores, problemas con distribución del producto, cálculos de envío mal estimados. Por lo tanto, en fase de planificación, si lo haces muy bien, te ahorras parte de los problemas que hay en postcampaña o casi todos. A partir de ahí, imprevistos tendrás. Pero por eso siempre me guardo con mis clientes un margen de seguridad en el objetivo. Para saber que si hay algún imprevisto, puedas cubrir. Y a partir de ahí, ir comunicando. Una cosa importante, en postcampaña, ya desde la pre-campaña empieza, pero en postcampaña la gente descuida mucho la comunicación. Hay gente que igual tiene 100, 200, 300 clientes y deja la campaña muerta. Como si no pasara nada. Y la gente va comentando cosas y no contestan. Esto pasa un montón. Y es fatal, porque estás matando tu marca directamente. Tienes que tener a alguien gestionando esa campaña, como tienes un community manager o como tienes a gente que está gestionando comunidades. Genial. Aparte, sí, sí. Puedo asegurar, ha sido poco. Ahora que las experiencias que he tenido en el mundo del crowdfunding han sido 95% positivas, pero me he llevado dos chascos de dar pasta y que no me hayan dado recompensa. Así que entiendo esa parte. Y bueno, Valentín, solo por incidir un poco más, por si acaso alguno de los proyectos que está por aquí lo necesita, has insistido mucho, porque es la más usual y probablemente es la que utilicen muchas de las personas que han venido al webinar de hoy, si están interesadas en poner en marcha una campaña de crowdfunding. Pero aparte del crowdfunding de recompensas, hay otras líneas de crowdfunding que a lo mejor se adecúan más para algún proyecto de índole más social o NG o alguien que a lo mejor necesite recaudar un volumen de dinero un tanto más elevado porque quiere poner en marcha un proyecto más gordo, como montar una instalación a lo mejor en el rural o alguien que necesita algo estilo más préstamo participativo o algo así. No sé si nos puedes hablar de qué tipos más de campañas de crowdfunding existen y dónde ves tú adecuado utilizar cada uno de esos tipos. Perfecto. Lo primero es definir el criterio, porque os vais a encontrar artículos que te dicen crowdfunding de música, crowdfunding de cerveza, crowdfunding inmobiliario. Eso para mí son categorías, no son tipos. Porque las categorías, por ejemplo, un proyecto de cerveza podría ser, ahora veremos, crowdfunding de recompensa, crowdfunding de inversión, crowdfunding de préstamo o crowdfunding de donación. Pero sigue siendo de cerveza. La cerveza no te da el tipo de crowdfunding. ¿Qué te da el tipo de crowdfunding? Yo uso el criterio del retorno. Es decir, en función del retorno que tú le das a la gente que contribuye, defino los tipos. Y así a mí me salen cinco tipos. Que es recompensa, que ya hemos visto, cuando tú entregas a cambio un producto, servicio o experiencia. Inversión, cuando lo que haces es, tengo una sociedad y lo que doy a cambio son participaciones en el capital social de mi sociedad. Por lo tanto, la gente se convierte en inversora. Préstamo, cuando lo que hago es un retorno financiero. Me prestan 50 y yo retorno 50 más un tipo de interés del 7%. Sería como actuar de minibanco. Una opción. El cuarto tipo sería donación. Cuando aparentemente no hay retorno, pero en realidad sí que hay un retorno, que es un retorno emocional. Que es yo participo en una campaña y me siento bien por ayudar a esta persona o a estos damnificados. Es un retorno de otro tipo. Y el último tipo es un híbrido. ¿Por qué? Hay campañas que tienen un producto, pero son de donación. Me explico. Hay proyectos que tú compras un libro, pero todo el dinero recaudado no va al libro, sino que va a UNICEF o a Intermón. Y eso sería un crowdfunding de donación con recompensa. Porque en realidad es de donación, pero tiene recompensa. Así que aquí defino ese quinto tipo híbrido porque es un retorno doble. Es un retorno de yo participo en una campaña de donación y me siento bien, pero también recibo un producto. Y así es como definiríamos esos cinco tipos. Claro, ¿qué ocurre? Y me has hecho la pregunta. ¿Cuándo usar cada uno de los tipos? Aquí viene la duda, ¿no? Cuando tú tienes un proyecto que está iniciando, normalmente o vas a ir a recompensa o vas a ir a donación con recompensa. No vas a hacer otra cosa. Porque lo que quieres es validar un producto. Si tu producto es solidario, bien. Dirás que con cada unidad vendida donas o tienes una función social determinada, pero querrás validar esa producción de ese producto o servicio. Puede ser un servicio o incluso una experiencia. Que no olvidemos que una obra de teatro o un concierto también puede hacer crowdfunding y son experiencias. En segundo lugar, cuando ya vas creciendo, si tienes sociedad y quieres tener socios, inversores, porque a lo mejor no, te plantearías crowdfunding de inversión. ¿Qué ocurre? Que si antes has validado, si ya tienes clientes y estás vendiendo con un crowdfunding de recompensa, es mucho más probable que consigas inversión. Que esto es algo que hace años que defendimos esta tesis. Yo he trabajado mucho con clientes en este combo y funciona muy bien. Y las aceleradoras e incubadoras lo hacen bastante. De decir, ostras, validemos por crowdfunding y si el producto se vende, invertimos. Si no, no. Porque estamos reduciendo riesgo en definitiva. El préstamo sería ya para proyectos que llevan facturando un tiempo, a lo mejor dos, tres años, porque ese sí que es financiero o financiero ese tipo de crowdfunding. Es como si fuera un banco. Igual más flexible que pedir un crédito al banco o un préstamo, pero sí que se acerca bastante. Y únicamente donación, yo solamente lo concibo para o bien causas personales, o bien causas sociales o grupales completamente altruistas. Por ejemplo, la desgracia que pasó en Valencia con el edificio. Guerras en diversos tipos, diversas ciudades o diversos países. Personas que no pueden pagar un tratamiento médico. Ahí sí. Pero es muy complicado y te lo encuentras a veces que un proyecto tuyo particular o de empresa funcione en base a las donaciones. Y esto te lo encuentras a veces, ¿no? Dona cinco euros y, bueno, dono cinco euros, pero si tú lo que quieres hacer es un disco de música, pues no sé, hazlo, ¿no? O si quieres ofrecerme algo, ya veremos si te lo compro. Hay que intentar encajar cada uno de los tipos en cada tipo de proyecto y en su fase vital. Que también es otro dato. Perfecto, Valentín. Yo estoy aquí tomando notas porque Carlos sí sabe de este tema, pero yo un poco y estoy aprendiendo un montón. Así que espero que las personas que nos acompañan también lo estén haciendo porque estás dando claves muy importantes y que me parece a mí que es súper interesante y seguro que los que ya han llevado a cabo crowdfunding, campañas de crowdfunding, están viendo ahora cosas que podían haber mejorado y los que se están animando a lanzarlas pronto, pues que tengan en cuenta todas estas cosas. Pasamos, para seguir un poco en esta línea, pero nos podrías hablar un poco más de qué plataformas nos recomendarías para qué casos de estos que estás mencionando y quizás, no sé cuáles son las más relevantes en España. Muy buena esta. A nivel de recompensa, sería el primer tipo que podríamos analizar, yo uso dos criterios, que es criterio, grado de conocimiento de la plataforma en el público objetivo al cual te dirijas, es decir, ¿mi público conoce esta plataforma o no? No es que sea muy relevante, pero al menos ayuda. Por ejemplo, en Alemania conocen Verkami, que es la plataforma española, poco. ¿Eso me va a hacer que la campaña fracase? No, pero si me pongo a elegir, prefiero elegir Kickstarter, que es una plataforma bastante conocida en todos los países del mundo. Puede ser, igualmente, que la mayoría de mi público no haya entrado en su vida en Kickstarter, pero es un criterio. Segundo criterio, que es el más complejo, herramientas. ¿Por qué? Porque Kickstarter no para de innovar. Desde que empezamos, que esto, Carlos lo puede saber, bueno, ha habido un cambio abismal en Kickstarter. Ahora tienen add-ons, puedes meter el pixel de Facebook, puedes meter Google Analytics, puedes poner componentes en las recompensas, puedes hacer tracking con referidos para saber a cada persona que le compartes un enlace cuántas ventas te trae, hay un montón de herramientas. Entonces, esto dependiendo de cada proyecto, te harán falta unos elementos u otros. Un ejemplo muy claro para entenderlo es, hasta ahora, esto me consta que Bericami lo está trabajando ya, los gastos de envío en Kickstarter, tú puedes poner un desplegable y te salen todos los países y cada país puede tener un precio. Esto va genial, porque tú vendes a 19 y luego le sumas más 5 si es en España los envíos, más 10 si es a Francia, más 15 si es Alemania, Reino Unido o lo que sea. Esto, por ejemplo, en Bericami no existe, no hay esta herramienta de momento. Por lo tanto, si voy a hacer una campaña internacional y tengo muchos países de envío, me conviene Kickstarter por la usabilidad. Esto es un criterio bastante complejo de entender, digamos, a nivel general. Tienes que estudiar el caso y decir, vale, pues este proyecto me voy por aquí y este proyecto me voy por allá. Os pongo otro ejemplo, Indiegogo, que es una tercera plataforma que saco ahora Relucir, que es la segunda más grande del mundo, tiene lo que llaman la Secret Perk, que es una recompensa secreta, que es una recompensa que tú la creas pero nadie la ve, solo quien ha recibido el enlace. Esto a veces va bien. No es muy transparente, a mí no me gusta porque luego ves campañas que tienen mil contribuciones y vas contando la gente que ha contribuido y te salen 700 y dices, ¿qué pasa aquí? Pues porque hay 300 que no salen porque han recibido una recompensa secreta y han contribuido. No me gusta porque para mí la filosofía de Kickstarter que es transparencia funciona muy bien y es la mejor fórmula para plantearlo pero es un ejemplo de otra herramienta que hay que tener en cuenta. Si nos vamos a Inversión, básicamente es la plataforma que te pille el proyecto, simplificando, porque hay pocas plataformas, todas están reguladas por ley en cada país y además de que hay pocas son muy restrictivas. Tienes, por ejemplo, Crowdcube y Seeders que son dos plataformas europeas que tienen un criterio de selección súper estricto. Entonces, si ya vas con un proyecto que está facturando o que está a punto de facturar o que se ha validado, te lo van a estudiar, te van a hacer una especie de duty diligence, te van a analizar mucho el proyecto y te van a decir sí o no. Por lo tanto, si te pillan el proyecto, adelante y si no, pues a por otra. No hay mucho más. Sí que es verdad que hay pocas plataformas fiables y están muy contadas. Hablamos de Crowdcube y Seeders a nivel internacional y en España hablamos de Dozen Investment, por ejemplo, que antiguamente era Crowdangel, que es bastante conocida y además tiene el grupo Inverredi detrás y es bastante potente, o Capital Cell, que es solamente para proyectos de biotecnología y ciencia. En definitiva, es un poco ir viendo lo que está pasando. En préstamo, hay pocas plataformas en España, pero quizás ahora la que más suena es Colectual, que básicamente es muy de dar préstamos, por lo tanto vuelve a ser un poco parecido a inversión. Quien te acepte el proyecto porque entras en sus baremos adelante, no hay mucho más. Y en donación, quizás GoPandMe es la más grande a nivel mundial y a nivel español migrano de arena o teaming, que también es una plataforma muy interesante que vas con un euro, de euro a euro te van donando y a lo mejor yo, por ejemplo, estoy con un proyecto que salva ayuda que tiene mil teamers. Hacen mil y pico euros cada mes con donaciones de un euro. Es un proyecto que además es muy bonito, funciona muy bien, lleva súper años, es de la plataforma más antigua de España y sigue funcionando bien. Qué bueno, sí, además con con teaming, ahora que lo comentas, nosotros tenemos un emprendedor rural que lo utiliza, que es la gente de Animal Academy en Fuerteventura y les ayudamos a proporcionar una campaña que tenían en teaming y conseguimos que se metieran por ahí unos cuantos teamers más. Vale, te he trasladado una pregunta Valentí que nos están haciendo desde el chat y Lorena, ahora te paso todos los links de todas las plataformas que ha comentado Valentí que estaba aquí intentando ponernas en el navegador si no daba bien y nos pregunta Begoña Cacho acerca de las, bueno, de las tan consabidas comisiones de plataformas de lo recaudado cómo se tributa una venta servicios tuyos diferentes qué tipo de comisiones todas funcionan igual Muy buena esta pregunta las comisiones generalmente son del 5% en recompensa y si nos vamos a plataformas de inversión son más altas pueden llegar a ser del 10% y hay gastos extra que te cobran pero pensad que las rondas en inversión de promedio son 200.000 euros por campaña en cambio una campaña de recompensa de promedio está recaudando 5.000 10.000 euros dependiendo de la plataforma es otro universo el 5% que te cobra la plataforma a eso le tienes que añadir el sistema de pago por ejemplo Kickstarter e Indigo van con Stripe y Stripe suele cobrar un 3,5% adicional así que más o menos un 10% 9% son comisiones de gasto de la propia campaña en sí por ejemplo en España tenemos Verkami como decíamos con V y con K que ellos tienen menos gastos de transacción 1,6% por lo tanto estamos en un 6-7% 7% más bien de comisiones globales el tema fiscal es súper interesante porque al final la fiscalidad se aplica sobre lo que tú estás haciendo si tú estás vendiendo un producto lo que haces es lo mismo que cuando vendes un producto en tu web estás vendiendo por lo tanto primero IVA y segundo si tienes beneficios o impuestos de sociedades o IRPF y punto es exactamente lo mismo que montar un negocio online porque no olvidéis una cosa que no lo hemos mencionado el crowdfunding es una validación de venta online de lo que sea pero se vende online eso no significa que no puedas vender un producto físico por supuesto que no claro que lo puedes hacer pero el canal de venta es el online y a partir de aquí sería lo mismo a nivel fiscal lo que aplicaría otra cosa importante aquí es que solamente tendrás efecto de IVA fuerte en tu campaña o efecto de impuestos de sociedades o IRPF en tanto en cuanto tienes beneficios porque si no tienes beneficios imaginaos un proyecto que recauda una cierta cantidad pero se lo gasta todo en producir eso y ese bien en cuestión tiene también facturas de proveedores con IVA el IVA que tú repercutes se le resta el IVA que tú soportas y en realidad el IVA que pagas es poco lo mismo pasaría en el caso de impuestos de sociedades o IRPF como no tendrías beneficios no te cobrarían impuestos en exceso eso sí cuando empiezas a generar margen es cuando tienes que pagar impuestos y esto es lo normal por lo tanto no hay una problemática per se sí que es verdad que hay que tener todo esto muy en cuenta para fijar el objetivo porque de tu objetivo tendrás que descontar comisiones tendrás que tener en cuenta el efecto del IVA etcétera ¿Se quedó más o menos claro Begoña? sí vale si tienen más preguntas o quieren ahondar Valentí está aquí para eso así que aprovechen todo lo que quieran Valentí estábamos bueno estabas ya comentando el tema fiscal en términos legales a qué nos compromete a hacer una campaña otros riesgos limitaciones que haya que tener en cuenta a la hora de poner en marcha este tipo de campaña sobre todo hay un riesgo importante que es el riesgo de no haber fijado bien el objetivo y que eso te lleve a problemas de post campaña como decíamos antes y luego hay otro riesgo bajo mi punto de vista muy importante que es el riesgo de digamos validar un producto de forma ineficiente o equivocada es decir si tienes un elemento del mix que no está bien validado recordemos que son cuatro elementos del marketing mix McKinsey me está dando comisiones cada día producto servicio precio canal de venta y comunicación uno de los más complicados es la comunicación es decir cómo sé yo que he comunicado bien mi producto porque comunicar un producto se puede comunicar de muchas formas diferentes es verdad que el éxito de toda una campaña nos da cierta digamos cierta viabilidad en la comunicación pero puede ser que haya funcionado por el tema del precio y la oferta que has hecho o por el canal o por la precampaña como la has dirigido a un público determinado pero tu comunicación sea mejorable por eso también digo que el papel de un consultor o consultora es una vez la campaña tiene éxito analizar cómo ha ido ese éxito qué variables han interferido en ese éxito y qué enseñanza se puede llevar el proyecto porque si te equivocas ahí tu proyecto puede ser que a medio o largo plazo tenga problemas a pesar de haber facturado o a pesar de haber validado con crowdfunding por eso decía que la post campaña es una fase bastante delicada que tienes que estar atento y trabajar bien y ya para acabar tema de márgenes es decir cuidado con el margen de seguridad porque yo en todo objetivo meto un margen del 10 o del 20% por imprevistos porque siempre hay imprevistos o sea mi experiencia es una cosa me ha dado es que siempre hay imprevistos en la fase de post campaña el proveedor de envíos me dijo que era tanto y era cuando el proveedor de un material en concreto no me lo va a entregar a tiempo y eso genera retrasos que de ahí va ligada otra problemática que es el tema de la comunicación la gente comunica fatal con sus mecenas la gente les ha apoyado tienen a lo mejor 100 o 200 personas que les ha apoyado y tienen un retraso y no dicen nada me acuerdo de un caso de ejemplo he visto un montón pero uno muy curioso Enrique Fernández que hace cómics en un caso se atrasó un poco en la entrega de producto y no os perdáis el tema la gente no se enfadó por el retraso se enfadó porque no había dicho nada de que había retraso es decir si el día antes hubiera dicho hey gente que me atraso un mes porque he tenido una entrega de Marvel que no sé qué no hubiera habido ningún problema la gente se enfadó porque no había dicho nada de que habría un retraso por eso la comunicación es tan importante porque si comunicas a tiempo y das la cara reduces un montonazo de problemas Genial pues sí la verdad que esta parte de la comunicación es aplicable al mundo del crowdfunding y al mundo del emprendimiento perdón en general y bueno por ir andando un poco más también en la parte que también nos han comentado por aquí por el chat algunos proyectos hay gente que ha venido directamente a los emprendedores que tenemos por aquí del proyecto Hola Pueblo que está por ahí Bea de Almanatura y yendo un poco más al rural te queríamos aprovechar para preguntarte Valentí ¿estás participando ayudando ahora mismo algún proyecto concreto en el entorno rural? pues justo hoy por ejemplo he tenido una reunión de un documental que se está llevando a cabo por el tema de las macrogranjas es un ejemplo para cambiar tendencias en los hábitos bueno los hábitos más bien los procesos productivos alimentarios y afectar menos a gente que está viviendo en el rural este es un proyecto que ya os digo súper fresquito porque llevo tres reuniones y he tenido una hoy precisamente y habla de ese tema también hemos tenido proyectos ahora me acuerdo uno que se llamaba Cultivate que básicamente era una app donde te ponían en contacto con personas que cultivaban cerca de ti y que te podían enviar frutas verduras kilómetro cero y completamente libres de tóxicos etcétera y este proyecto funcionó muy bien se validó bien y además tuvo un buen recorrido a medio y largo plazo también he tenido proyectos de semillas los típicos semilleros para plantar en casa y que te salgan plantas estos son proyectos que existen y los he tenido yo en primera persona a nivel general ha habido proyectos y también he tenido alguno de jardinería en tu casa para tener huertos urbanos huertos domésticos y son proyectos que funcionan bastante bien y en general cualquier proyecto que tú puedas concebir lo decíamos antes con la compañera vía esto es un servicio o un producto lo puedes bajar a crowdfunding siempre lo importante aquí también es no usar el crowdfunding para vender algo que ya tienes sino usarlo para lanzar algo nuevo aunque no sea innovador entendido es una revolución tecnológica no da igual pensad que Bezos cuando abrió Amazon lo único que hizo fue innovar en canal dijo voy a vender libros por internet ya está oh la innovación de Bezos gracias y a partir de ahí el imperio con lo cual no hace falta que sea algo súper disruptivo si tú pillas y cambias un canal de venta por otro ya innovas y esto lo puedes lanzar por crowdfunding es una cosa que la gente no entiende y hay que empezar a entender que ya hay creadores en Kickstarter que llevan 10 campañas 50 campañas 70 campañas porque es una herramienta de validación de cada producto o servicio que lanzas no de tu proyecto para financiarlo entero no, no, no cada nuevo producto que sacas puedes validarlo por crowdfunding si quieres innovar o diversificar o cambiar el servicio o añadir un nuevo pool a tu mix puedes añadir vía crowdfunding ese nuevo producto o servicio y ver si funciona o no con tu comunidad es más cuando ya tienes comunidad funciona mejor el crowdfunding porque ya tienes gente a la cual le puedes decir hey gente ¿queréis que lance esto? sí, no, no lo veo oye ¿qué os parece si lanzamos un crowdfunding y ya tienes la audiencia que es lo más difícil de crear? pues sí ese tema de los proyectos que habías mencionado también por aquí también nos acompaña Toñi que fue emprendedora nuestra también en una de las experiencias de pueblos remotos que precisamente lo que hace una de las cosas que hace son semilleros sostenibles con semillas locales ahí está Toñi a ver Toñi a lo mejor te animas a hacer un crowdfunding con tus semilleros muy buenas tardes claro es que dijeron semilleros y dije pues estos son los míos estos son los míos bueno sí, ¿qué tal? oye súper productiva la tarde vamos estás aprendiendo mucho, ¿verdad? muchísimo estoy muy contenta que bien porque como siempre les digo se menos amplía la mente creamos redes y claro yo sé ser semillero muy sostenible y muy locales de aquí o sea con nuestras semillas y demás pero eso estaría muy guay que todo el mundo supiera imagínate lo que comentabas ahora fíjate la versatilidad que tiene este sistema imagínate hacer una edición semillero con determinadas semillas de un tipo concreto o voy más allá que eso es aplicable a cualquier proyecto imagínate hacer un semillero solidario saca un semillero color rosa solidario con esta causa para que estamos cerca del 8 de marzo o lila por ejemplo pues es genial y eso le sirve a cualquier proyecto del mundo lo podría hacer Apple si quisiera con un producto no lo hace ya llegará pero pensad también que esto no lo he dicho que esto lo tengo siempre en la presentación y se me ha pasado hay marcas como Lego Hasbro Xiaomi que hacen crowdfunding no os penséis que esto solamente es para emprendedores es que hay marcas grandes que hacen crowdfunding constantemente porque han visto que tiene un potencial de reducción de riesgo enorme pues podríamos hacer muchas cosas porque también con las flores que cultivo que son ecológicas que hago mis tocados y demás o bueno yo por el 8 de marzo empiezo a trabajar desde el 1 de enero claro a ver y son conocimientos que tenemos y los mejores que podemos hacer es que yo te los cuento te los enseño a veces no es ganar dinero a veces es que se expanda lo que sabemos hacer totalmente pues Valentí como nos quedaban poquitos minutos y aquí por lo visto hay más preguntas que estamos viendo en el chat ahora hacemos tu pregunta Alejandra pero quedó por aquí una pendiente de Carlos Carlos Burgos no sé si qué fue lo que más dudas tiene sobre la fase de campaña que no nos queda muy claro quieres explicarlo un poco o sea cuál es la duda que tienes o quieres que Valentí cuente un poco más la fase de campaña no Carlos estás por ahí estoy mirando también en el chat sí es que no sé exactamente qué es lo que quedaba la fase de campaña de comentar creo que hemos hablado bastante de la fase de campaña pero bueno si es alguna pregunta concreta nos la hace ah vale vale todo genial bueno pues vamos con Alejandra que sí que tiene una pregunta más concreta que es el tema de teaming que si le puedes explicar conocer más la experiencia con teaming y alguna clave de éxito para esta plataforma por eso por lo que contaba antes que la primera vez que lanzó la campaña fue un fracaso pero que aprendió mucho y que cree que la comunicación es clave y no sabe cómo va a abarcarlo desde teaming muy buena pregunta teaming al igual que patreon que es una plataforma que no hemos comentado es un crowdfunding de categoría recurrente que significa esto que son plataformas que te permiten o bien facturar o bien recibir donaciones como es el caso de teaming cada mes teaming que hace cada mes un euro patreon que hace imaginaos un youtuber o una youtuber cada mes me pagan una suscripción y le doy un contenido exclusivo de acuerdo porque digo esto porque una de las claves en teaming o patreon cualquier crowdfunding que tenga esa categorización de recurrente requiere que la comunidad tenga ya un compromiso contigo si tú no tienes una comunidad relativamente desarrollada con un compromiso con tu contenido es muy difícil que la gente se anime a pagarte un euro o cinco euros o veinticinco euros al mes en el caso de teaming yo el caso más de más éxito que tengo es el de alba que son unos padres unos papás que la niña que se llama alba tuvo la desgracia de que a los tres años tuvo un accidente entonces requiere de un tratamiento diario y semanal y mensual y así han ido creando una comunidad y ahora tienen mil teamers en su teaming pero claro esto ha llevado un proceso de años de trabajo de crear contenido de que la gente conozca el caso de alba de ir explicando cómo van los avances y tienes que tener esta mentalidad de medio largo plazo en teaming o en patreon para ir creando esa tribu alrededor de tu proyecto por eso yo siempre pienso que patreon barra teaming es adecuado para proyectos o que tienen comunidad o en una segunda fase a lo mejor empezamos con un proyecto puntual y cuando ya tengo una comunidad más o menos desarrollada me planteo una suscripción un membership site que si os fijáis pasa lo mismo en cualquier sitio web de membresía yo tengo una membresía en la web que es de cursos de crowdfunding claro cuando empecé no podía tener la membresía porque todavía no tenía una marca como consultor a la que llevaba un tiempo creando contenido demostrando lo que sé la gente dice vale pues entonces sí que me apunto a tus cursos es un poco la idea vale muchísimas gracias Valentí espero que haya quedado claro Alejandra que es una opción súper válida de hecho yo soy teamer en tres o cuatro campañas siempre está bien aparte es un eurito al mes que te lo terminas gastando en un café o en cualquier otra cosa y seguro que hace mucho más beneficio a mí me hace falta la cafeína y me encanta el café pero seguro que hace mucho más beneficio que el hecho de que yo me tomo un café pues tenemos una pregunta por aquí también de Lorena que comenta podéis decir ah vale ¿cómo es la web del crowdfunding que ha nombrado antes Valentí de Cultivat me interesa vale no sé si podemos poner o nos pueden decir la web vale la de Cultivat espera a ver que os voy a decir ahora exactamente la página del crowdfunding os la paso por el chat si queréis porque así le podéis echar un vistazo directamente un segundito vale aquí genial muchas gracias Valentí vale y así podéis ver la campaña y así mismo este ejemplo y todos los que queráis me podéis preguntar a través de mi web o a través de la organización y os paso ejemplo y está chulo porque este proyecto primero que recaudó 10.000 euros que aunque parezca poco creedme que es mucho porque es una cosa que la gente no sabe pero cuando ves las estadísticas de Kickstarter que llevan 600.000 proyectos lanzados te das cuenta de que la mayoría de proyectos con éxito recaudan menos menos de 10.000 dólares y cuando la gente ve una campaña que lleva 100.000 se piensa que es lo normal y yo lo tengo estudiado y es un 1,8% del total los que superan los 100.000 es decir son poquísimos proyectos que superan los 100.000 euros la mayoría donde están entre 1 y 10.000 por lo tanto pensar también en ello evidentemente las medias engañan y cada proyecto es un mundo pero hay que tenerlo presente también exacto sí pues ya hemos llegado al final de esta hora a no ser que alguien tiene alguna pregunta ahí que quieran hacer si no ya saben que Valentí ha dicho que le pueden contactar sin problema agradecerte enormemente tu tiempo todo el conocimiento que has compartido con nosotros creo que puedo decir que todos hemos aprendido algo seguro y no sé Carlos si quieres decir algo más nos hacemos una foto vale pues sí vamos con las fotos bueno aprovechando yo también Valentí para agradecerte pues la pequeña masterclass que has hecho aquí de crowdfunding que es un recorrido super completo y a veces pues también eso a veces damos por consabido que todo el mundo sabe de qué va esto del micromecenazgo de cómo funciona el crowdfunding igual la gente se queda muy 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 en la base y hay que profundizar y hay que saber pues con con mayor entendimiento a qué nos enfrentamos que no es solo ir ahí lanzar una campaña y ver qué pasa y ya está sino que hay que tener un montón de cosas en cuenta a nivel de estrategia marketing legal etcétera etcétera entonces vamos con la con la foto de familia pero voy a aprovechar también para hacer un poco de de venta de libro de marketing porque como decía antes Elsa una de las cosas que hacemos en pueblos remotos son experiencias y ayer recientemente lanzamos nuestra próxima experiencia de tres semanas en Carnota en Costa de Amorte en Alicia es una experiencia para gente que trabaja en remoto para 12 personas que nos quieran acompañar allí y tanto si están interesados directamente como si conocen a alguien que pueda estar interesado y se pasan por nuestras redes y nos ayudan a difundir etcétera etcétera o se suscriben a la newsletter pues nosotros más que agradecidos que nos ayuden a aportar su granito de arena que eso también es la parte del crowd de comunidad sin el funding pero bueno por lo menos tenemos esa esa parte entonces nada hacemos la la foto finish y dejamos que que Valentín se despida quien quiera aprovechar y poner la cámara chicos chicas pues es el momento y si no sin ningún compromiso ¿vale? a ver pues a la de tres una dos tres genial pues muchísimas gracias como decíamos a todos por por asistir y muchas gracias Valentín gracias a vosotros de verdad por la experiencia que ha sido muy buena y por cómo lo habéis llevado también que ha sido genial y por las preguntas que han estado muy bien también y perdón que no quería que parar más en el chat hemos dejado el link a la página de Valentín pero vamos que si cualquier persona busca crowdfunding en España o Valentín Aconcia o lo que sea le va a salir Valentín o sea que para él lo encuentran seguro y vamos que aprovechen si alguien tiene alguna duda para hablar con él porque pocos expertos como él van a encontrar mil gracias gracias a todos por la participación buena tarde gracias hasta pronto chao adiós gracias 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 por ver el video.